Muy buenos días compañeras y compañeros de los medios de comunicación. En seguimiento de los trabajos de investigación e inteligencia que han llevado a cabo la Comisión Nacional de Seguridad a través de la Policía Federal, en coordinación con la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, el día de ayer se detuvo en Tijuana, Baja California, a Heriberto N., de 26 años de edad, identificado como el presunto responsable del homicidio del periodista Javier Valdés Cárdenas, acontecido el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, Sinaloa, muy cerca del semanario Río 12, donde laboraba. Heriberto N., señalado como uno de los coautores materiales de este homicidio, y se le vincula con un grupo delictivo dedicado al trasiego de drogas que opera en la zona. Se presume que el homicidio de Javier Valdés Cárdenas, corresponsal del diario La Jornada y fundador del semanario Río 12, se encuentra vinculado con los diversos trabajos de investigación periodística en los que cubría asuntos como narcotráfico y delincuencia organizada. Una vez que se realizó el análisis de la información obtenida en las investigaciones, se pudo identificar el paradero de Heriberto N., en la colonia Pedregal de Santa Julia, en Tijuana, Baja California, en donde se cumplimentó la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión y librada por un juez federal. Cabe señalar que se encuentra con otras órdenes de aprehensión libradas por un juez federal competente en el Estado de Sinaloa, vinculadas con este caso. Al corroborar su identidad, Heriberto N. se le ha puesto a disposición de la autoridad correspondiente en Culiacán, Sinaloa, a fin de que se determine su situación jurídica a la brevedad. Al detenido le fue leída la cartilla de derechos que asisten a las personas en detención y en todo momento se respetaron sus derechos. Es importante mencionar que por las características del operativo no fue necesario hacer uso de la fuerza. De esta manera, el Gobierno de la República reitera su compromiso con la libertad de expresión, la libertad de prensa, que son fundamentales para el Estado democrático y señala que aquellos que no respeten estos principios y cometan delitos de esta índole, no permanecerán impunes. Es importante señalar también que existe la clara voluntad del Gobierno de la República para coordinarse con las entidades federativas, en este caso particularmente con el Gobierno del Estado de Sinaloa, para que estos delitos contra la libertad de expresión no permanezcan impunes. Muchas gracias.